Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Tengo trayendo la reacción de la prensa latinoamericana, los principales diarios deportivos acerca del triunfo por la mínima diferencia de Uruguay. Con polémica, por un supuesto fuera de lugar en el gol de Uruguay que marcó Luis Suárez. Gana Uruguay y se mete en zona de clasificación directa para acatar. Eso sí, faltando algunos compromisos. Y bueno amigos, así terminó Uruguay 1, Paraguay 0. Y con el empate entre Brasil y Ecuador, momentáneamente Argentina le está ganando a Chile. Eso sí, no ha terminado el compromiso. Así está la tabla de posiciones con Brasil y Argentina en lo más alto ya clasificados. Ecuador con el empate de 24 y con un triunfo ya está clasificado. Así que con las tres fechas debería sumar tres puntos que gane uno de esos tres partidos. Uruguay, este triunfo lo coloca con 19 puntos. Sobrepasa a Colombia que no ha jugado y juega mañana con Perú. Así está la tabla, ¿qué les parece? Y esta amigos es la portada del diario Olena Argentina. Uruguay le gana una final a Paraguay y se acomodó en la tabla. Así es, Luis Suárez le dio triunfo a la Celeste en el debut de Diego Alonso. Todo el equipo del mellizo quedó casi afuera de Catar. Uno acomodado con Uruguay y Paraguay que prácticamente para mí ya se despide de Catar. Y en España esto ha publicado el diario Marca, diario importantísimo español. Uruguay todavía cree apareció Lucho. Lucho Suárez para el triunfo ante Paraguay. Escalar a la cuarta plaza a la espera que juegue en Colombia y Perú. En Argentina y ESP en Argentina. Por el gol de Lucho Suárez la Celeste cortó la mala racha. Roto 1-0 como instante a Paraguay. Los de Barros Quiloto se metieron en zona de clasificación. Y ahí está amigos, la celebración de Lucho Suárez callando la gente en el estadio. Por su parte aquí en Colombia, gol caracol. Final del partido y triunfo de oro Uruguay. Le gana Paraguay que metió nuevamente en la pelea en las eliminatorias sudamericanas. Y yo me despido con diario Latinoamericano Sports Center. En el debut de Diego Alonso Uruguay sumó un triunfo clave reemplazante de Tabárez. La Celeste como instante vence 1-0. Paraguay por la fecha 15 de las eliminatorias se metió en zona de clasificación directa. Gol de Lucho Suárez y tarjeta roja sobre el final para Gustavo Gómez. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao. Chau. 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 Chau.